En la fecha, se finiquitó un convenio entre el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y la Dirección Regional de Salud de Ancash, con el propósito de capacitar a los médicos de la región en la prevención y tratamiento del cáncer en todas sus manifestaciones y dentro del programa de sensibilización iniciado a nivel nacional. El Instituto ha entrenado a 50 profesionales en Guaraz y en toda la región Ancash. Hemos trabajado el tema de la implementación de la prevención del cáncer de cuello uterino con la Inspección Visual de Ácido Acético y se les enseña a hacer estudios de la colposcopía para diagnosticar a tiempo la enfermedad. También se les enseña a la consejería con Cuéntamelo Todo del Cáncer para que el personal de salud, la comunidad, esté informada sobre los factores de riesgo de la enfermedad y para que también puedan vencer los miedos. Como contrapartida, la Direzancas se compromete en impulsar campañas oncológicas e implementar consultorios para la atención de pacientes con cáncer. La representante del INEM no descartó la posibilidad de crear centros especializados descentralizados de atención oncológica en la región Ancash. Ellos deben trabajar con la implementación de los centros de prevención de cáncer dentro de los establecimientos de salud. Hay que completar la implementación de los servicios de atención especializados para cáncer de cuello uterino, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de próstata, cáncer de colon. Son cinco a seis cánceres que hay que trabajar el tema de la prevención, no solamente el tema de recursos humanos, sino generando oportunidades en los sistemas de salud para que se produzcan las acciones correspondientes. A un futuro no muy lejano, ¿existe la posibilidad de implementar un centro oncológico? En eso estamos trabajando, para eso estamos haciendo las alianzas y los convenios junto con la Dirección de Control del Cáncer de Vines, el doctor Carlos Santos, vienen trabajando, hay reuniones anuales que se establecen las acciones y los planes a seguir en forma anual.